En el marco de la Semana de la Discapacidad realizamos un conversatorio con empresarios de diversos sectores de la región y líderes de la Unión para continuar fortaleciendo todo el modelo de inclusión laboral. Uno de los retos de este espacio es buscar que más empresas puedan unirse y aportar para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Además es esencial pensar en la implementación de diferentes estrategias en pro de apalancar las habilidades, la diversidad y la inclusión. Bueno, esta clase de procesos son necesarios y deben de tener continuidad en la medida en que los modelos de inclusión laboral deben de ser de conocimiento general para fortalecer esas estrategias en torno a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Bueno, la gerencia de personas con discapacidad define tres ejes fundamentales de trabajo con la población y con los 125 municipios del departamento de Antioquia enfocadas en gobernanza, fortalecimiento de la capacidad humana e innovación inclusiva. Dentro de la línea de fortalecimiento de la capacidad humana se contempla el eje de inclusión laboral y se adelantan todas las acciones dentro de los planes de acción pero también de manera estandarizada en el sector público y en el sector privado, de manera que se puedan formar todas las articulaciones necesarias y contemplar todo el ecosistema de inclusión laboral para que se puedan dar esas acciones en torno a la inclusión laboral. Bueno, un saludo muy especial a toda la comunidad. Informarles que el día de hoy estamos realizando la celebración en el marco de la celebración de la semana de discapacidad, un encuentro con empresarios de diferentes sectores económicos para poder fortalecer el tema de inclusión laboral. Hoy también nos están acompañando desde Floristería Buenavista. Doña Ángela, cuéntenos cómo le pareció esta experiencia y qué tan productiva fue para ustedes. Gracias Laura y a la alcaldía por esta gran invitación. Es un tema que nos cobija como a todos, debemos tenerlo como en cuenta nuestros proyectos y nuestra visualización, proyectarnos a trabajar con esta población que realmente está y es viva, debemos de trabajar con ellos, empezar a hacer programas de inclusión dentro de nuestra comunidad y dentro de nosotros como empresa, cómo nos unimos Estado y empresa y sociedad para incluir a estas personas a los ambientes laborales.